Seguimos con más de Puerto Rico Ahorita en el juego Del sabelo todo Hubo un pequeño cambio en los puntos Nelly, la pareja de Nelly Que son, que están ahí, tienen 8 Andrés tiene 8 Y Cristina y Rosa, que son madre e hija Tienen 9, así que ya está aclarado Ya se le dimos, le adjudicamos El punto que era correspondiente La pareja de Nelly tiene 8, Andrés tiene 8 Y Cristina y su mamá tienen 9 Ya estamos ready Y ahora nos vamos señores y señores Nos vamos con los chavos Nos vamos con el Money Machine Con nuestra buena gente de MMM Óyeme, afiliado de MMM Consigue tu prueba casera de COVID Como parte de tu beneficio de OTC Eso es cuidarte Ordenala a través de OTC a tu puerta Y te la entregan en tu casa O sácala al instante Los Bending Machines de MMM 4 kits por persona MMM sigue mejorando el beneficio de OTC Para más información llama al 1-866-333-5470 Libre de cargos MMM Caminamos juntos El Gana Machin ya está listo Señoras y señores Tengo el Gana Machin Está preparado Y yo tengo aquí a Petra Petra, ¿cómo está usted? Bien Petra, ¿de dónde nos visita? Del municipio autónomo de Juncos Mira Petra, yo tengo el Gana Machin Hay dinero, va a haber dinero volando ahorita Yo tengo unos cierto y falso Por cada cierto y falso que tú me contestes correcto Yo te doy 10 segundos allá adentro Ok Vamos a hacerlo Vamos allá Petra, viene de Juncos Muy bien Petra, primer cierto y falso A Gilberto Santa Rosa le conocen como El Caballero de la Salsa Pero espérate Pero deja que yo termine porque puede A Gilberto Santa Rosa se le conoce como el sonero de la juventud ¿Eso es cierto o falso? No, el Caballero de la Salsa Eso es Muy bien, muy bien Estamos ready Eso es falso Muy bien Vamos para la otra Dice La canción de la gallina turuleca La gallina nunca pone huevos en el corral ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso porque puso tres La gallina turuleca ha puesto huevos, ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres ¿Cómo que dice la canción? La gallina turuleca ha puesto huevos, ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres Ok, y la pregunta es O el cierto y falso La canción de la gallina turuleca, la gallina nunca pone huevos en el corral ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso ¿Cierto? ¿Ale, qué te pasa? ¿Cierto? Cierto, sí, cierto Tiene diez Vámonos Vamos a la otra Dice Dice por aquí San Lorenzo San Lorenzo pertenece a la región geográfica del Valle de Caguas y parte de la Sierra de Calle ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? Cierto, cierto Cierto Si queda cerca de San Lorenzo queda cerca de Caguas y de Caquel Yo soy de Junco ¿Eso es cierto? Sí No ¡Ale! ¿Cierto o falso? Bueno, falso ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, tiene diez ¡Ah, muy bien! Vamos a la otra, Petra Sí El Boricua Lin Manuel Miranda está nominado a los Oscars este año como compositor ¿Eso es cierto o falso? Sí, porque él es el que hace ¿Es cierto o falso? Cierto El Lin Manuel es el ¿Cierto o falso? Mira, él es el que hace los de esos de nenes ¿Pero eso es cierto o falso? ¿Que está nominado? No Cierto ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto ¡Cierto, sí, cierto! Tiene diez segundos más ¿Qué me quieres coger de boda? ¿Cómo es? ¿Qué me quieres coger de boda? No, se estoy preguntando Sí, pero ¿Me quieres...? Pero yo lo que hago es preguntar ¿Me quieres hacer dudar? ¡No! Sí Vamos para... ¡Ah! Vamos, Petra, vamos para la otra Dice Utuado y Arecibo Comparten el bosque de Río Abajo ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? No ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Piénsalo ¿Qué falso? ¿Cierto? No merezco No hay cosa de boda Dilo otra vez Dilo otra vez Ok Utuado y Arecibo Comparten el bosque de Río Abajo ¿Eso es cierto o falso? Mira, yo creo que eso era falso Porque es que Cierto ¡Cierto, sí, cierto! ¡Cierto! ¡Muy bien! Pedra, me tiene sudando aquí Sí Me queda una más Ay El salcero Tito Nieves Nació en el Bronx, New York ¿Eso es cierto o falso? Tito Nieves nació a mí ¿Si yo sé quién es Tito Nieves? Claro Está por ahí Vivo en un mundo de menudo Petra El salcero Tito Nieves Nació en el Bronx, New York ¿Eso es cierto o falso? Pero es que yo creo que le diga aquí O sea que Es falso Pues porque Él es de Puerto Rico Sí, pero nació aquí Y yo digo que Que nació en New York ¿Eso es cierto o falso? Es que es de aquí Pero nació en Nueva York ¿Es falso? ¿O cierto? No Él nació en Puerto Rico O sea que es falso Sí Sí Tiene los 10 segundos Sí Sí Petra Vamos para allá adentro Vente mi amor Vamos para allá Bueno Petra Agarra todo lo que puedas ahí ¿Qué fue Petra? ¿Qué fue? Dime, dime ¿Qué está diciendo a Pepe? Mi nieta va a cantar Y él va a ser el modelo Y él va a ser el modelo Vamos para allá Petra 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 ¿Estamos ready? Ok Mira Petra Coge todo lo que pueda ¿Está bien? Aguanta ahí Ok Petra Todo lo que pueda Mama Está bien Petra ¿Lista? No fuimos maestro Ahí vienen Ahí vienen Petra Ahí vienen Tres Nos fuimos Ahí viene Petra Ahí viene Petra ¡Espérate Petra! Como le estaba diciendo Había una vez un nene Que se llamaba Quique Pon chat de otra cosa Lo que sea Lo que acabamos aquí Mira Carlos Vente por abajo Algo Dios mío Ahí está Le quedan 25 segundos Petra Ahí está Petra El gana machín Dinero volando Dios mío Petra Ahí está Petra Concentración 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Carlos Carlos Petra Petra ¿Todo bien acá adentro? Sí ¿Cogiste mucho? No sé ¿Como cuántos chavos Cogiste ahí? Pero que necesito enseñar Tranquila Como siempre Vente conmigo Petra vente Vente Petra Vente Petra Mira Petra Espérate Se te había caído Vente Petra Ven acá Petra Que Produtor Que bien lo hizo Petra Petra Espérate Que se nos caen Ahí está Petra Vamos a contar Vamos para allí Contamos Dale para allá Vamos a contar Mira Petra Voy contigo ya mismo ¿Está bien? Espérate Ahí está Aquí Ahí está Petra te veo ahorita Te quiero Seguimos contando Dale para allá Oye Adolfo Dios mío Esa Petra Oye Que bien Oye Se supo todo De los cierto y falso Se llevó todo Se llevó todo 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 Y oye Adolfo Como todos los viernes Vamos a aprender De Puerto Rico Llegó nuestro amigo El turistólogo Turistólogo En la que hay Qué bueno verte ¿Todo bien? Todo bien ¿Y tú? ¿Qué ha pasado? Muchos viajes Bueno Vamos a aprender Con el turistólogo Turistólogo ¿De qué pueblo Vamos a hablar hoy? Nos vamos a hablar De pueblo hoy ¿De qué vamos a hablar? Cuenta Los bonitos Del día de hoy Vamos a tocar temas Que los puertorriqueños Desconocemos No los trabajamos Me gusta Y que es meritorio Que empecemos A A conocer ¿Verdad? De estos temas Ajá Y hoy vamos a hablar De la importancia De los símbolos nacionales ¿Bien? La importancia De los símbolos nacionales Sí señor Todos los pueblos En el mundo Ajá Todos los países En el mundo Tienen Un ave Tienen un animal Mira Petra me tiene Esto revolucionado Yo también Si dejo a Petra Me quita el show Mira Yo estoy allá también Chacho Chacho Ay 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 Pues mira Todos los países Tienen un escudo Una bandera Claro Un ave Claro Y un animal Que los representa Puerto Rico No Pero vamos a mirar Estos símbolos nacionales Que tenemos en pantalla Que tenemos El escudo de Puerto Rico Mira turistólogo Un momentito Deja que Petra se siente A ver si no te da la sección Petra Déjame dar la sección Mija Te quiero mi amor Que chulería Y vuelve para atrás Mira y vuelve para atrás Petra Petra ¿Para dónde va? Y vuelve para atrás Petra Me tiene nervioso Me quedaron unos dólares Acá en la Ella todavía está Qué linda Mira Petra Siéntate ahí Petra Voy ahora y descuento los chavos Ay 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 Qué linda Dios la bendiga Mira pues podemos ver Ajá El escudo de Puerto Rico Ajá En 1952 cuando se estableció El Estado Libro Asociado Podemos ver el himno de Puerto Rico ¿Verdad? La borinqueña Y mira la retraila de bandera Que tenemos en la En la ilustración de abajo Eso fue unas marchas que hubo en el 2019 ¿Qué tenía que ver la bandera con la marcha? Ajá Pues la gente El pueblo apeló a un símbolo que le diera unidad Esa es la importancia de los símbolos nacionales Fíjate arriba que tienes el evento de la Segunda Guerra Mundial Sí Cuando los soldados norteamericanos lograron levantar la bandera de Estados Unidos en terreno japonés Claro Imagínate el orgullo, lo que significa ¿Dónde está ese monumento? Ese monumento está en Estados Unidos pero no sé dónde específicamente Ok Vamos a seguir por favor Entonces mira El salbernaldo es un animal que representa a Suiza El toro a España La próxima por favor El gallo a Francia Y el oso a California Republic Pero el oso también representa a Rusia Claro Bien, vamos a seguir por favor Entonces mira El castor a Canadá Y el tapur a Belize Fíjate que tienen un animal que los representa Que los representa Vamos a ver la próxima En el caso de árboles Sí Obviamente la República Dominicana quiere a su caoba, la caoba dominicana Exacto El roble es el símbolo de Estados Unidos Y el cedro de Pakistán Exacto Vamos a ver la próxima En términos de ave, la favorita de las grandes potencias siempre ha sido el águila El águila, ¿verdad? Mira, tienes a Alemania, tienes a Egipto, la próxima Con águilas Tiene Estados Unidos Mira ese águila, parece a Raton, parece un general Que es el águila de Estados Unidos Se ve bien imponente, ¿verdad? Y la bandera de México también tiene el águila Tiene el águila Vamos a ver la próxima Y entonces Albania tiene un águila pero de dos cabezas Él quiso estar adelante y dijo Pues el águila mío es de dos cabezas Para ambos lados mirando La próxima Y entonces en el caso de Ecuador, el cóndor Y en el caso de Nueva Guinea, el ave del paraíso Mira que todos tienen una representación La próxima En el caso de Puerto Rico Hasta ahora nosotros nos hemos apropiado No hay legislación De la maga como flor nacional Y el manatí como el animal nacional O sea que la flor de Puerto Rico Por nosotros Por nosotros es la flor de maga Por apoderamiento del pueblo Por nuestros pantalones Y el animal el manatí El manatí que te acuerdas de Moisés Que fue casado de las aguas Moisés salió del mar Del mar salió Moisés Claro, seguro Oye Vamos a ver la próxima Entonces El favorito Para ser el ave nacional de Puerto Rico Es el medio peso El medio peso O así a ti que cuando eras pequeño No te decías Oye, tú estás como el papagayo Exacto Pues ese es el papagayo O el medio peso Wow Ese es el San Pedrito El San Pedrito Pero tiene un problema Que el nombre es Todos Mexicanos Por un error cuando se clasificó Ok Y en México no hay ese tipo de Esa especie de aves De verdad Ahí que estamos trabajando con eso Para poner nuestra casa en orden Vamos a ver la próxima por favor En Puerto Rico hay 17 especies de aves Que no se dan en ningún otro lugar en el mundo Y está subiendo a 21 Wow Nosotros somos uno de los países Que más aves tenemos Tenemos 357 especies de aves en Puerto Rico De esas hay 17 que son puertorriqueñas Tengo una pregunta La cotorra puertorriqueña Todavía está en peligro de extinción O ya pudieron La cotorra puertorriqueña Está en peligro de extinción Ok La tienen en el Yunque Y la tienen en el bosque de Río Abajo Que ahorita estábamos hablando de ello Perfecto En Río Abajo se está reproduciendo más rápido Porque ese era su hábitat natural Mira que cosa más interesante La cotorra solamente lleva 100 años viviendo en el Yunque Fue un refugio No es parte de su historia natural Eso lo podemos hablar un día Porque la cotorra es un tema para un programa La próxima por favor Entonces Eso sí No tenemos ave nacional Pero hay un montón de pueblos Que tienen aves en su escudo Morobi tiene águilas San Germán tiene dos águilas Por favor Sidra Obviamente la paloma sabanera Isabela tiene dos gallitos Los gallitos de Isabela La próxima Entonces tienes Los cuervos en patillas Que son cuatro Y el gran de las cotorras Vamos a ver la próxima En Fajardo Las gaviotas Ok Vamos a la próxima Y vamos a ver Que estos no están No están En el escudo Pero si han sido declarados Por la asamblea municipal Como ave representativa Del municipio En el caso del Pitirre Que no es de Puerto Rico Es de Dominica Ese nombre El nombre es onomatopeyco Oíste El nombre El pitirre Lleva el nombre de pitirre Porque él dice pitirre Eso es un nombre onomatopeyco Igual que el coquí Dice coquí Le llaman coquí Entonces mira esto El pitirre Es el ave representativa De Ponce Morobi Y las piedras Caguas Y Guayama Ponce tiene dos Vamos a ver ya en breve La próxima La rulita canóana La próxima La reinita Es el ave representativa De Ciales Y Coamo Oye mira Nosotros tenemos que conocer Estas cosas Porque son Claro Es importante La próxima El ruiseñor Orocovis Y Quebradilla El ruiseñor Es tan importante Que a través De la historia musical De Puerto Rico Muchos cantantes Se han atribuido El ruiseñor El ruiseñor Claro que sí Y el canario ¿Verdad? Lalo Rodríguez Seguro Seguimos Próxima por favor Y ese Es el chango Y de donde es Ese es un bombito El cuadro Una rolita Una rolita Una rolita El pitcher Romero Los changos Los changos De donde De naranjito Ni lo escribí De naranjito Eso está hecho Seguimos El búho Es el de humacao Mira Por eso que le dicen Los búhos De humacao De la OPR Sí Vamos a seguir Por favor Entonces El Guaraguao Obviamente Guaynabo De Guaynabo Sí La próxima por favor La Reina Mora Que es Una de las candidatas También a ser A B Nacional Es también de Ponce Ahorita dijimos Que el De Ponce Al principio Pitirre O sea que tiene Ponce dos Pitirre Y la Reina Mora Por favor La próxima El San Pedrito Que hablamos ahorita Que es el papagayo Se iba a Ayuya Y Loiza Y Seguimos Esa es la Chiriría Está en peligro De extinción Y es El ave representativa De la Ciénaga Las Cucharillas De Cataño Ok La próxima Mire gente Sí Queda en el Capitolio La responsabilidad Ajá Ay yo pensaba Yo pensaba Que tú ibas a ver Con un chiste Yo pensaba Que tú ibas a ver Con un chiste Te lo juro Te lo juro Que me asusté Y ahí Yo dije Bueno pero ¿Cuál es el ave Más común En Puerto Rico? Está bien Sigue 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 El ave El averiguado Pero queda En responsabilidad De la legislatura Claro Lograr Que se oficialicen Los símbolos Nacionales De Puerto Rico Ahí se nos va la vida Porque eso nos da Identidad Y nos da Sentido de pueblo Muy bien Turistólogo ¿Qué tenemos? Cuéntame A ver si hay Alguna promoción Ahí Tenemos el Yunque Ahí está Para este domingo Y tenemos ¿Qué más? Para el Yunque Entonces en marzo 6 Tenemos al Yunque En marzo 19 No lo puedo leer Hacienda El pueblo De los Changos Vamos para Naranjito Y el último A los pueblos del oriente Eso es Humacao Todo lo de que está Que el este Para comunicarse contigo Humacao se iba Y tenemos un curso Este es el libro Del turistólogo Te lo voy a traer Vienes que viene Dale Y para comunicarse contigo 787-960-0778-787-960-3060 Y nos vemos A tú Un aplauso para el turistólogo Déjame contar aquí Petra Ivana Petra ¿Estás ready? Hoy sí Dime Ivana ¿Cuánto hizo Petra? ¿Cuánto? 180 ¡180! ¡Vamos! Pero sí Sí hizo más que yo Ayer y antier Petra Nena Te llevaste 180 dólares Muchas felicidades Mi amor Sí, sí Más Dame un segundito Espérate Adolfo Préstame 20 pesos Préstame 20 pesitos 20 Es que me gusta Me gusta todo al cuadre Son 180 Dime Petra Adolfo Sí, por favor Sí, ven acá Lo que pasa Petra Son los préstamos Que no regresan Préstame Préstame 20 Préstame 20 Mira cómo está el billete Ahí está Adiós, mira Petra Lo que se te cayó Un billete de 20 200 dólares Se lo llevó Petra 200 dólares Petra Felicidades Vamos a una pausa Vamos a bailar Petra Petra Lo próximo El Open Talent Show De Puerto Rico No te quites Báilalo Petra Báilalo Petra Báilalo Petra Por eso es que ya le dice Que le dejo Páilalo Petra Báilalo Petra Báilalo Petra Báilalo Petra